¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de quien les habla, Maka Borges. Hoy día les hablaré del descanso, sobre todo cuando estamos entrenando para cumplir cualquier tipo de objetivo deportivo. Específicamente conoceremos qué es el descanso activo, para qué sirve, sus beneficios y especialmente para nosotros los corredores. Así que te invito a quedarte hasta el final, a suscribirte al canal, a seguirme en las redes sociales que están en la descripción y a regalarme un like. ¿Ya te suscribiste? Si es así, ¡vamos allá! Entrenar, entrenar y entrenar más, más fuerte y duro para mejorar. Es verdad, tenemos que entrenar fuerte y duro cada día, dar lo mejor de nosotros. Pero también el descanso y sobre todo el descanso activo es parte de nuestro entrenamiento. Y es aquí donde viene y se aparece ante nosotros el concepto de descanso activo. Pero amigas y amigos, ¿en qué consiste el descanso activo? También conocido como descanso de recuperación, consiste en realizar una actividad ligera, en lugar de estar aplicando un descanso pasivo, que sería no hacer ningún tipo de actividad física en el día, quedarnos en el sillón viendo Netflix o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, aunque suene una contradicción, realizar un descanso activo proporcionará oxígeno y nutrientes extras a nuestros músculos. Además, que ayudará a aumentar nuestra circulación sanguínea. Por lo tanto, si en nuestro día de descanso incluimos una actividad física ligera, 30, 40 o hasta una hora en una frecuencia cardíaca 2 máximo, lo que generará esta actividad ligera en nuestros músculos es una recuperación más rápida en comparación si es que fuéramos ese mismo día a realizar un descanso pasivo. Pero ojo, una llamada de advertencia car. Hay que descansar bien, sobre todo en la noche. Dormir bien es fundamental durante toda la semana para poder combinar nuestros entrenamientos con el descanso activo. Pues, nuestro descanso pasivo será el dormir. Ese será nuestro descanso pasivo en nuestro plan de entrenamiento. O sea, tenemos nuestro entrenamiento normal que puede ser fortalecer, series, fondos, trote de recuperación, etc. Pero nuestro descanso pasivo va a ser dormir bien. Eso es lo que vamos a necesitar como descanso pasivo. Y el descanso activo con cualquier otra actividad ligera. Pero para convencerlas y convencerlos de practicar el descanso activo, vamos a ver qué dicen los expertos de los beneficios del descanso activo. El primer beneficio es que nos dará un respiro de nuestro entrenamiento que estamos realizando. O sea, no todos los días va a ser correr, sino que también vamos a tener una actividad que va a ser... No va a estar en nuestra mente que tenemos que cumplir una sesión con tales parámetros, nada de eso, sino que vamos a distraernos y a la vez vamos a hacer una actividad física que nos va a ayudar a recuperarnos. El segundo beneficio es que nos recuperaremos más rápido de nuestros entrenamientos. También se disminuirá el riesgo de padecer lesiones. Se mejorará el rendimiento en carrera. El descanso activo también favorece la irrigación sanguínea. Mejoraremos nuestras fuerzas. Aumentaremos la segregación de hormonas alabólicas y evitaremos el riesgo de sobreentrenamiento. Pero ¿cuántas veces a la semana tengo que hacer un descanso activo? Los expertos recomiendan que si uno está tratando de mantener su forma física o está entrenando para una carrera, estás en un plan de entrenamiento, se recomienda al menos una o dos veces a la semana hacer una sesión de descanso activo. Es un error pensar que la clave del éxito de un corredor es sumar y sumar kilómetros todos los días de la semana sin descanso. Así lo único que se conseguirá es sobreentrenamiento y un gran riesgo de lesión. El descanso activo es nuestra mejor opción para seguir mejorando como corredores, evitando lesiones y evitando sobrecargas de entrenamiento. Atención, esto no quiere decir que el descanso pasivo sea malo. Todo lo contrario, el descanso pasivo es necesario después de haber terminado un plan de entrenamiento, después de haber quizás hecho un sobreesfuerzo tremendo y si también te lesionas, el descanso pasivo es totalmente necesario. Y ahora se preguntarán, ¿qué disciplinas practico para poder aplicar todo lo que me ha dicho la maca del descanso activo? Primero, tratar de no correr. Es verdad que algunos corredores pueden dejar como descanso activo, hacer una sesión de no mucha exigencia, un trote suave para poder estirar 10-15 minutos, para poder soltar las piernas, pero en sí es recomendable dejar todo lo que tiene que ver con impacto. Y en este sentido hay muchas disciplinas, yo acá les voy a nombrar algunas, no más un par, para que tengan una idea de lo que pueden realizar en un descanso activo. Vamos allá. La primera disciplina y que la he practicado muchísimo ahora estas últimas veces es el ciclismo. Estuve alrededor de 15 días entrenando sin parar. Yo creo que paraba un día a descansar, era descanso pasivo, pero lo otro en la semana, 6 días a la semana entrenando, súper bien, no me sentía fatigada con dolores musculares, lo que siempre pasa, lo mínimo y eso. O sea, lo apliqué y fue sensacional. Al día siguiente de practicar el descanso activo me sentía mucho mejor, me sentía más fuerte, me sentía que las piernas no me dolían. El otro deporte recomendado por expertos para descanso activo es la natación. Es un deporte que te ayuda mucho a mejorar, a controlar todo lo que es la respiración y a respirar mejor también. Además que es un deporte súper completo. Algún día pretendo poder ir y tomar clases de natación y desarrollarme más en este deporte, porque mi objetivo, uno de mis objetivos es poder completar un triatlón y lo tengo ahí anotadito dentro de mis pendientes que natación está dentro de mis deportes a practicar a futuro. La tercera disciplina deportiva que recomiendan los expertos para descanso activo es el senderismo, o como se conoce en Chile, el trekking. Esta disciplina de mí me encanta. O sea, soy enamorada de las montañas, sobre todo acá en Chile, que tenemos tanto en Santiago de Chile, que estamos rodeados por la cordillera de los Andes, en el cajón del Maipo. ¡Wow! ¡Hermoso! El senderismo es totalmente recomendable. Es una actividad que te ayudará a fortalecer todo el tren inferior, a tener mayor equilibrio. Yo empecé a practicar senderismo porque me dio una tendinitis en la albanda y de tibial y le pregunté al kinesiólogo, ¿cómo puedo fortalecer estos músculos? Y me dijo, no, anda al cerro. Y de ahí que no paré más y nunca más me volví a lesionar de tendinitis. Y la otra actividad que yo recomiendo es el yoga. El yoga yo generalmente lo hago después de un fondo. Después de un fondo de más de dos horas, tres horas, cuando al otro día apenas puedes caminar. Pero el yoga es muy bueno para estirar toda la musculatura del cuerpo, para la elasticidad también. Si lo haces en tus descansos activos vas a desarrollar fuerza, elasticidad, que es muy importante también dentro de un corredor. Y eso, déjame en un comentario por favor si practicas alguna de estas disciplinas como descanso activo o si practicas otras. También déjalas abajo en un comentario. Así es bueno siempre conocer un poco más. Acá nombré ahora cuatro disciplinas deportivas, así que si tenemos muchas más, tenemos muchas más opciones para poder descansar activamente y así conocer más deportes también. Hasta ahora, si te ha gustado el video, por favor te invito a suscribirte, a regalarme un like y a seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. También si llevas tiempo viendo mi contenido y te encanta, te invito a unirme a mi comunidad para apoyarme a seguir creando contenido. Y eso amigos, así que a practicar el descanso activo. No quedarse en el sillón o en el sofá viendo Netflix, porque el descanso activo nos ayudará a recuperarnos mucho más rápido, a evitar lesiones, a ser mejores corredores. Quizás me puedes decir, Maca, yo después de correr al otro día ni siquiera me puedo mover. Te aseguro, amiga o amigo, si tú piensas así, el cuerpo te va a doler mucho más si es que te quedas sentado sin hacer nada. Obviamente, al principio quizás te duele un poco el cuerpo al empezar a hacer tu descanso activo, pero una vez que vayas tomando el calor, en el calentamiento, ahí va a ir circulando el ácido láctico y van a ir desapareciendo esos dolores que te tenían atormentado al despertarte y te diste cuenta que te dolía todo. Así que pruébalo y díganme cómo les va, cómo les va con el descanso activo. Pero, como ya les dije, si empiezan a practicar el descanso activo, tampoco se olviden del descanso pasivo. Que en este caso, si practicamos descanso activo, nuestro descanso pasivo van a ser las horas de sueño. Si es así, procuren dormir las horas necesarias. Yo al menos duermo 7 horas para que esté bien para el otro día. Algunos necesitan mucho menos, necesitan sobre 6 horas para estar bien y poder entrenar el siguiente día. Pero siempre tratemos de dormir las horas recomendadas por la Organización Mundial de la Saduro. Yo sé que muchas veces no se puede, pero hay que, para poder rendir bien en nuestros entrenamientos y nuestros descansos activos, las horas de sueño son fundamentales para que nuestros músculos se regeneren. Ya, amigas y amigos, yo creo que hasta acá ha llegado el video. Ya les dije todo. Si les gustó, por favor, comentenme abajo. Si les gustó mucho más todo mi contenido, únanse en mi comunidad. Y, por favor, a practicar el descanso activo. Síganme en mis redes sociales. Etiquétenme en sus entrenamientos, en sus historias. Yo los compartiré en mi Instagram. Comuníquense conmigo ante cualquier duda. Duda, yo estoy disponible en todas mis redes sociales que están en la descripción. Y eso amigos, acá a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.